... Aquellos de ustedes que sean asiduos a esta colección del Rincón de los Inmortales... ...ya se habrán dado cuenta de la enorme diferencia que hay... ...entre las partidas del siglo XIX o primeros años del XX... ...y las que empiezan a verse a partir de los años 50 más o menos... ...con la explosión de la Escuela Soviética de Ajedrez... ...que ya comienza a dar sus mejores frutos. Las partidas siguen siendo muy espectaculares en casi todos los casos... ...por eso están en esta colección de vídeos... ...pero la diferencia está en que además de la belleza digamos bruta... ...las modernas, las de los años 50 y posteriores... ...son mucho más sofisticadas... ...digamos que el tratamiento estratégico es mucho más exquisito. Hoy vamos a ver a uno de los campeones del mundo de la época... ...Vasili Smyslov y su virtuosismo posicional... ...una partida que realmente les va a impresionar. Hoy estamos en el campeonato por equipos de la Unión Soviética... ...que en el año 68 se jugó en Riga, la actual capital de Letonia. Como les decía, con blancas el enorme Vasili Smyslov... ...y con negras Vladimir Liberson... ...un jugador que entonces era soviético y luego se hizo israelí. Esta posición es muy apropiada para que un entrenador... ...se la ponga a sus alumnos, especialmente si son muy jóvenes... ...pero también adultos. Porque muchos de nosotros, y me incluyo... ...si nos ponen esta posición y hacemos un análisis así... ...un tanto superficial... ...podríamos pensar que preferiríamos jugar con las negras... ...aquí, no con las blancas. ¿Por qué? Bueno, porque el ataque de las blancas en el flanco de dama parece estancado. Esta casilla está bien cubierta por los peones negros... ...y entonces, bueno, sí, las blancas tienen ventaja... ...perdón, de espacio... ...pero no es fácil de aprovechar. Mientras que la ventaja de las negras en el flanco de rey... ...parece más fácil de jugar. Esta ruptura en F4... ...pues tiene toda la pinta de ser muy peligrosa. Pero esa sería un análisis muy superficial. Se nos estaría olvidando un detalle táctico-estratégico... ...que es esencial para comprender esta posición. Y es que les toca jugar a las blancas... ...y disponen de este golpe, como digo, estratégico-táctico. F4. Muy fuerte. Bueno, ¿qué pueden hacer las negras aquí? En fin, teóricamente lo menos malo, si ustedes consultan a sus amigos inhumanos... ...les dirán que lo menos malo es bloquear el flanco de rey con G4... ...y después atacar con H5, H4, etcétera. Bueno, pero... ...fíjense en que este peón de F4 está controlando esta casilla importante, E5. Y sobre todo, fíjense en que el ataque de las negras después de G4, H5, etcétera... ...es muy lento, porque aunque abriesen la columna H, necesitarían varios tiempos... ...para desatascar todo esto y llevar la artillería pesada a la columna H. Mientras tanto, las blancas podrían meter un caballón en C6, el otro en D4... ...doblar las torres en la columna A... ...incluso la ruptura C5 por medios tácticos... ...para desbloquear uno de estos dos peones podría ser factible en algunas variantes. En fin, créanme, en ese caso sería más fácil atacar con las blancas... ...aunque es verdad que sería lo menos malo para las negras. En lugar de eso, Liberson, que al parecer... ...bueno, yo lo conocí y lo recuerdo efectivamente como un jugador... ...a quien le gustaba mantener una posición activa, tomó al paso. Recuerden que la última jugada blanca ha sido F4... ...y ahora las negras toman al paso como si las blancas hubiesen jugado F3. Bien, torre por F3. ¿Qué ha cambiado en la posición? Uy, ha cambiado mucho, pero sobre todo que ahora esto es una debilidad. El peón de F5 es una debilidad y eso va a marcar la partida. Liberson contestó con caballo E7 defendiendo la debilidad atacada por dos piezas blancas. Pero entonces Smith lo juega a caballo C6 amenazando a una de las piezas que defienden la debilidad. Entonces, torre de B a E8 con la idea de retomar con la torre si las blancas tomasen el caballo de E7. Pero entonces el otro caballo salta a D4. Y aquí Liberson se da cuenta de que jugando pasivo no va a ninguna parte. Si sigue defendiendo el peón de F5, las blancas van a doblar torres y ese peón va a acabar cayendo. Y digamos, poco a poco las negras morirían, digamos, por ahogo posicional, por decirlo así. Entonces Liberson, que insisto, era un jugador fuerte, muy duro, encuentra un recurso muy interesante, que es sacrificar su caballo en D5. Caballo por D5, E por D5, perdón, C por D5, quiero decir, y alfil por D5. Las negras han conseguido dos peones por la pieza y van a seguir comiendo cosas. Las negras, la dama está atacada, pero la torre de F3 también. Las negras tienen dos peones de más. Digamos que si las blancas juegan aquí de manera normal, las negras no están tan mal. Pero estamos hablando de Vasily Smyslov, uno de los jugadores de profundidad estratégica más brillantes de todos los tiempos. Y aquí Smyslov encuentra una idea, más que una jugada, es una idea realmente excepcional, que es sacrificar su dama, pero no por una cuestión táctica a plazo inmediato, sino sacrificar su dama con caballo por F5 a medio largo plazo. La idea, obviamente, es que todas las piezas blancas van a estar muy bien coordinadas contra el rey negro, que va a quedar mucho más expuesto que el rey blanco. Aquí se abren dos caminos. Como hacemos en otros vídeos, hoy también dividiremos el análisis en dos variantes. Por un lado, lo que ocurrió en la partida, y luego pararemos para mostrar lo que pudo ser y no fue, pero que también es realmente muy brillante y merece la pena verlo. Lo que pasó en la partida, bueno, aquí las negras tienen que elegir entre dos cosas, o comerse la dama o comerse el caballo. Liberson eligió la mejor para él, que era comerse el caballo, torre por F5. Y lo que pasó fue, al fil por G7 jaque, una primera idea es que si ahora las negras jugasen rey por G7, dama C3 es jaque. Y entonces las blancas se libran, digamos, de las amenazas negras, y ahí las blancas estarían mucho mejor. Por eso, Liberson juega rey G8. Y ahora, Smilov sigue entregando su dama, torre por F5, y no hay nada mejor, porque si el caballo toma la torre y el alfil queda indefenso, no hay nada mejor que aceptar ese regalo envenenado de la dama. Al fil por B3, torre por G5, se amenazan cosas muy desagradables de jaque descubiertos moviendo el alfil de G7, por tanto, no debe haber nada mejor que caballo a G6. Bueno, ahora el alfil de G7 ha quedado atacado, por tanto, hay que moverlo. Y ahora, bueno, las blancas tienen varias amenazas, pero las negras disponen de una jugada, en principio, bastante contundente, que es mejorar la dama con dama E6, tocando el peón de E3, etc. Bueno, aquí es el momento de hacer un parón, tranquilizarnos, contar las piezas, y sobre todo, evaluar la posición con cierta finura, con cierta profundidad. Ahora, si contamos las piezas, veremos que las blancas solo tienen torre y alfil por la dama. Desde ese punto de vista, deberíamos concluir que las negras están mejor, pero es falso. En realidad, las blancas están mejor. Si ustedes consultan esta posición con sus amigos inhumanos, les dirán que la posición está más o menos igualada. Sí, pero no. Porque para las máquinas que se defienden con una precisión, pues eso, de computadora, sí, podemos decir que desde el punto de vista científico, esta posición está equilibrada. Pero esta posición se juega en una partida entre dos seres humanos, con un reloj en marcha, y con una presión ambiental, nerviosa, con una tensión tremenda. Y desde ese punto de vista, las blancas están mucho mejor, o al menos es mucho más fácil jugar con blancas. Porque, como van a ver enseguida, todas las piezas blancas van a coordinarse de manera magnífica. Mientras que las negras tienen mayores problemas de coordinación, sobre todo con lo que respecta a este caballo de G6. De hecho, la jugada de Smyslov, magnífica, es regalar este peón. Este peón, él se da cuenta de que no es importante. Lo importante es hostigar a ese caballo de G6 jugando H4 con la amenaza H5. La partida siguió con dama por E3, jaque, rey H2. Bien, y ahora, las negras primero juegan dama C3, atacando la torre de A1. La torre se viene a F1. Y ahora es cuando, si ustedes consultan con su máquina, les dirá que las negras pueden mantener la igualdad jugando rey H8 y contra H5, sacrificando el caballo, jugando torre E2. Porque, como les demostrará su máquina en diversas variantes, esa clavada del alfil en G2 es más que suficiente para que las negras mantengan el equilibrio. Muy bien, es muy interesante todo esto y les recomiendo que lo comprueben. Pero recuerden, para seres humanos, con el reloj en marcha bajo una tremenda tensión, esa idea es poco humana. En cambio, lo que hizo Liberson es mucho más humano. Alfil C4, atacando la torre de F1. Y ahora, contra torre F2, volver a atacarla con dama E1. Y entonces, las blancas doblan las torres. Smith lo juega torre de G5 a F5. Se sigue especulando con H5 y luego un eventual mate de torre F8, jaque. Y aquí, Liberson, bueno, quizá podría haber jugado algo mejor, pero ya su posición es muy difícil. Él entró en un truco táctico que es contraproducente. Él juega alfil por B5. A primera vista parece bueno, ¿no? Está aprovechándose de la sobrecarga de esta torre, que estaba protegiendo ese peón y protegiendo a su compañera de F2. Pero lo que se le ha pasado a Liberson es una maniobra letal. El alfil de CH6 cambia de diagonal y gana tiempo atacando la dama. Alfil D2, dama B1 y ahora alfil D5, jaque. D3, rey H8, alfil C3, jaque. Caballo por E5, perdón, el caballo negro a E5. Caballo por E5, peón por, torre por E5. Y aquí Liberson abandonó porque, como ven, esos dos alfiles blancos son auténticos cuchillos y el rey negro está perdido. Esto es lo que ocurrió en la partida cuando Liberson decidió comerse la torre y no la dama, al menos en primera instancia, que le estaba regalando Smith-Ross. Y ahora, con las piezas colocadas en una de las situaciones más críticas de la partida, vamos a ver qué hubiera ocurrido si Liberson se come la dama en lugar de la torre. Alfil por B3, alfil por G7, jaque. rey G8. Y ahora, Smith-Loff hubiera seguido con este caballo de C6 por el de E7, jaque. Y a torre por E7, alfil por F8, rey por F8. Y aquí estoy convencido, ahora les analizo la posición, pero estoy convencido de que Smith-Loff, con su enorme finura y profundidad estratégica, hubiera hecho una jugada muy sencilla. Torre F8. Y ahora sí me voy a parar para que ustedes puedan captar, contar y evaluar. Y algunos de ustedes seguramente dirán, pero vamos a ver, ¿por qué dices que las blancas están ganando si en realidad solo tienen un tatorre y un caballo por la dama? Incluso las blancas tienen un peón de menos. ¿Por qué están ganando las blancas? Bueno, porque las cuatro piezas blancas tienen una coordinación perfecta. Y el rey negro está mal situado y no dispone de casillas de salida, de salvaguardas, de defensas suficientes. Las blancas amenazan muchas cosas. Esta torre puede entrar por A8 con efectos muchas veces muy desagradables. El caballo puede tomar en E7 o no, o puede quedarse ahí, que es poderosísimo, o amenazar hackers descubiertos en otros casos. Este alfil puede ir a C6 en muchas situaciones con amenazas también desagradables, o puede ir a H3 de la misma manera. En fin, hay muchas ideas de ataque para las blancas y es imposible defender todas bien. Voy a ponerles un ejemplo que además se basa en la lógica. Imaginemos que Diverson, después de torre de G2, pues quita el rey del peligro y juega rey G8. A eso hubiera seguido alfil C6, si ahora, atacando a la dama, claro, si la dama ahora se fuera a E6, pues seguiría torre E8 jaque y entonces el rey tiene que salir a F7 y, por ejemplo, caballo D4 jaque descubierto, ganando la dama. Por tanto, supongamos que la dama se va a D8, donde está un poco más resguardada. Pero entonces, fíjense, hasta qué punto las piezas blancas están muy bien coordinadas, que seguiría caballo por E7 jaque, fíjense qué variante más hermosa y significativa. Dama por E7, torre A8 jaque, rey G7, torre E8 y la dama negra estaría encerrada. No tendría casillas, se ganaría la dama negra y la partida. Bueno, ustedes me habrán oído hablar, ya supongo muchas veces, cada vez que cito a Smislov, hablo de la palabra armonía, que es la clave para entender su obra reglacística. La coordinación de sus piezas es poco menos que perfecta en muchas de sus grandes partidas. Lo que acabamos de disfrutar hoy, yo lo compararía con una orquesta filarmónica perfectamente coordinada en una actuación apoteósica.